hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de autoblog le quiero compartir este pequeño contenido aquí me encuentro en lo que es la calle san martín y buenos aires y nos estamos dirigiendo a lo que es el camping san nicolás de vaquero así que vamos para allá voy a pasar por lo que es la calle buenos aires y después por la calle subiría voy a pasar por toda la subiría hasta llegar lo que es la avenida bolivia en 50 metros gira levemente a la izquierda hacia su palación gira levemente a la izquierda hacia su palación a continuación gira a la derecha con dirección a circunvalación en 200 metros en la rotonda toma la segunda salida y continúa por circunvalación en 50 metros en la rotonda toma la primera salida en dirección a circunvalación y ¡Gracias! Miren el quinchillo. ¡Gracias, Asturias! Miren el quinchillo. ¿Viste? ¡Gracias! Sal de la rotonda en Avenida República de Bolivia Continúa por Ruta Nacional 9 durante 4 kilómetros Bienvenidos a Vaqueros Mira Teo, acá ve, este, está al río, ahí está al río Ve o no? Ve este puente Este es un puente Bienvenidos a Vaqueros Uy, debería pegar un acalco acá, no? Acá Ya cuando vuelve Me agarró la sala Ya se apuntó, no? Cómo había crecido esto, no? Un montón de negocios, restaurantes, super, de todo Ya no van ni a la ciudad Sí, no, la ciudad Ya no van a la ciudad Ya no van a la ciudad Y ahora ya está Mira! Yeah! Un Chusé pasa por acá, mira Un Chusé Mira! Los Águja Teo Nu Mira! Enormida Enormida ¿Dónde estamos? ¿La cartero? Vaquero Ah, vaquero ¿Me está dando? ¿Vanquique? Sí ¿Qué es? Se apagó, se apagó, se apagó. Todo ese lugar es lindo, como quiste días. Se apagó, se apagó. 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 Se apagó, se apagó, se apagó. Se apagó, se apagó. Se apagó, se apagó, se apagó. Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó. Se apagó, se apagó. Acompañale ahí a ellos. ¡Ábran los brazos! Hábran los brazos en el avance en Kírit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sírate, muñe! ¡No! ¡No, no! Esto es todo el mundo. ¡Asícid, no! ¡No, no! Esta es la fuente de lo deseo Está re lindo ¡Vaya rico me queda la piedra de este río!